Una falla mecánica sería al parecer una de las causas del accidente que se presentó la mañana del domingo donde perdió la vida Marlo Nacuña Martínez cuando se movilizaba en una motocicleta por la isla del Castillo, sector del barrio El Cerro, Comuna 4 de Barranca Bermeja. El joven de 24 años de edad al parecer habría perdido el control del vehículo, estrellándose contra una vivienda, aunque fue llevado a un centro asistencial, según información llegó sin signos vitales. Es lamentable de un joven que fallece en un accidente de tránsito ocurrido en la calle 25 con carrera 51 del barrio El Cerro, barrio Isla del Castillo. El conductor de la motocicleta de placas FDJ 99A, el joven Marlon Andrés Acuña, de 24 años, quien choca contra un inmueble debido a las lesiones, pues llega sin signos vitales al centro asistencial. La hipótesis que se maneja por hasta el momento es una posible falla mecánica, en el entendido que el joven como que pierde el control y se va contra el inmueble. Marlon Acuña Martínez, quien conducía la motocicleta, se movilizaba junto con Estefan y Juliet Gardona, quien también fue llevada a un centro asistencial, pero sufrió heridas leves y fue dada de alta. La inspección de tránsito y transporte nuevamente hizo el llamado a los conductores para que se tenga en cuenta cada una de las medidas de seguridad y evitar accidentes que lamentar. Aquí la recomendación que quiero hacerles de pronto a todos los conductores, en especial a los motociclistas, es que por favor no confiemos nuestra vida a un vehículo. Muchas veces nos confiamos de este tipo de vehículos y presentan alguna falla en cualquier momento, ya sean de freno, llantas lisas, la superficie húmeda, de pronto con tierra, y esto hace que muchas veces, debido a la velocidad, perdamos el control, no podamos maniobrar y se ocasionan las lesiones graves o inclusive la muerte. Aunque se maneja una primera hipótesis, el hecho sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades. Durante el fin de semana, según reporte de tránsito, se presentaron 44 comparendos, 10 vehículos inmovilizados, 4 accidentes y 3 personas lesionadas.